¿Cómo significa que no hay una Palabra de Dios para nosotros hoy? Tal vez usted necesitaba estar en este lugar en esta mañana para recibir esta Palabra y tal vez esta Palabra puede cambiar tu vida, puede traer un cambio extraordinario en tu manera de pensar, de vivir, de hablar. Tal vez esa es la Palabra de Dios para ti en este Congreso. Entonces, Zacarías capítulo 4, cuando usted lo tenga, me lo confirmo, algunos todavía lo están buscando, Gloria a Dios, Amén, Zacarías esos libros tremendos, cargados de símbolos, cargados de equipos, que si nosotros sabemos reconocer, hay mucha revelación en nuestras vidas. Lo tenemos, versículo 1, dice así la Palabra, voy a leer del verso, capítulo 4, voy a leer del verso 1 en adelante. hasta el verso 6. Dice así la Escritura, leo para ustedes, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene sueños aquí en este lugar? No dije sueño, dije sueños. Amén. Amén. La mayoría tenemos sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro y un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la izquierda, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Mucho bien, esta es palabra de Jehová a Sorobabel que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Hemos orado ya para que el Señor nos hable, amén, a través de su palabra. Y la palabra del Señor está bendecida. Así que vamos a estar compartiendo las siguientes dos horas, gloria al nombre del Señor. Tenga paz, amén. No, cuarenta minutos, lo que Dios tenga dispuesto para nosotros en esta mañana. Antes de entrar a tratar de entender esta serie de visiones, Quiero que usted sepa, si quiere puede acompañarme al libro de Mateo, capítulo 1, verso 17. Lo voy a leer para todos ustedes. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas? Catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Diga conmigo, catorce. Amén. Bueno, quiero antes de entrar en el mensaje, hablarte un poco acerca de lo que representa este año que estamos viviendo. El año catorce, gloria al nombre del Señor. Y tal vez usted me dice, pastor, pero estamos en septiembre, gloria a Dios. ¿Por qué no va a hablar del año catorce si faltan apenas cuatro meses para que termine el año? Bueno, primero porque no me invitaron en enero, gloria al nombre del Señor. Segundo, porque siempre hay tiempo y oportunidad para apropiarse de algo que Dios tenga dispuesto para nosotros. La Biblia dice que el arca estuvo en la casa de Edom solamente tres meses. Y en tres meses su casa prosperó. Yo veo que quedan más de tres meses para que el año concluya. Así que Dios puede traer cambios extraordinarios para tu vida, para tu casa, para tu finanza. Alguien debería decir amén. Amén. Para tu ministerio y para todo aquello donde tú emprendas proyectos. Así que Dios no está limitado por el tiempo. Dios no representa un obstáculo el hecho de que quede tan poco tiempo. Dios puede hacer lo que quiere hacer contigo en un minuto, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, Dios puede hacer algo extraordinario y Él lo necesita mucho tiempo. Somos nosotros los que necesitamos tiempo para asimilar la palabra. Amén. Y que se produzca fe en nosotros suficiente como para que Dios obre. Pero Dios no necesita demasiado tiempo. Este año 2014 es un año que está cargado de elementos proféticos que nosotros deberíamos de aprovechar. Amén. Yo creo que usted debería aprovecharlo porque usted nunca más va a volver a tener en su calendario un 14. Amén. A no ser que planee vivir hasta el 2114. Gloria al nombre del Señor. Y si lo logra, llámeme por favor a Costa Rica y me cuenta cuál es el secreto. Gloria al Señor. Porque lo veo un poco difícil. Gloria al Señor. Ahora mira lo que nos revela este texto que acabamos de citar. Nos revela que el 14 es un tiempo profético asociado a cambios y a transiciones. Cada vez que apareció un 14 en la Biblia está relacionado con cambios y con transiciones. Creo firmemente en mi corazón que antes de que este año concluya van a ocurrir cambios y transiciones en tu vida. Amén. Dios tal vez va a sacar a alguien que estaba atrás y lo va a poner adelante. Eso es un cambio. Dios va a agarrar a alguien que era cola y lo va a hacer de cabeza. Eso es un cambio. Dios cuando hablo de cambios, yo veo que hay una oportunidad para trascender a cosas más grandes y a cosas mayores. Mi Biblia dice, no sé la suya, que Dios es un Dios de mudanzas y de cambios. Dice la palabra que la seta del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Qué significa de aumento en aumento? Es decir, que va cambiando, que va creciendo, que va evolucionando. Y creo firmemente en mi corazón que hay gente en esta iglesia que después de este congreso, aleluya, que después de este evento van a experimentar cambios tremendos en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su visión. Y cuando salgas de ese lugar van a decir, no, no, yo ya no soy el mismo. Algo se me cambió. A través de la palabra se me cayó esa barrera. Se me cayó ese obstáculo que yo tenía. Ahora veo las cosas de una manera diferente. Mi mentalidad ha cambiado, gloria a Dios. Mi lenguaje es un lenguaje de fe porque he sido cambiado por la palabra. Este tiempo nos habla de cambios. Ahora, escucha bien, no solamente de cambios, sino que además estamos en el mes nueve. Se combina el catorce con el nueve. Amén, cosa tremenda. Ahora, ¿qué tiene que ver el nueve en esa historia? Mira, el nueve en la Biblia nos habla, escucha bien, de dar a luz. Porque el nueve es el tiempo que el hombre necesita para producir algo. Si tú fueras un frijol, gloria al nombre del Señor, necesitarías tres meses. Amén. Así, aquí los frijoles, ¿cuánto duran para tres meses? Si fueras una yuca, gloria al Señor, ¿cuánto demora una yuca para, amén? A ver, los que son del campo aquí, ahora, yo no sabía cuánto ocupar una yuca, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto se necesita para una yuca? No sabía. ¿12 meses? Sí. No, es de seis meses, gloria al Señor. La yuca son seis meses, aquí yo soy más que ellos, gloria a Dios. Amén. Sí, sí, sí. Si fueras una pecana, estábamos ahora con unos pastores que tienen un plantillo de pecana, me decían, si una pecana ocupas por lo menos un año, gloria al Señor. Pero tú no eres ni un frijol, ni una yuca, ni una pecana, tú eres un hombre, aleluya, eres una mujer. Y creo que cuando nosotros entendemos que nos encontramos en un tiempo de alumbramiento, nos encontramos en un tiempo, hermano, donde las cosas suelen dar a luz, esto nos revela que tal vez este es el tiempo de Dios para que ministerios que han estado siendo nutridos, amén, por medio de la palabra, por medio de la semilla. Escucha bien, porque cada vez que tú vienes a la iglesia, Dios te libera una semilla. Y esa semilla cae en nuestro vientre, aleluya. Y si nuestro vientre es fértil, esa semilla fructifica, amén, a los nueve meses, esa palabra da a luz en nuestras vidas. Cuando yo veo que el ángel se le apareció a María, le dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Y efectivamente, a los nueve meses, María dio a luz. Ahora, María nunca tuvo un contacto con nadie. Ella consiguió siendo virgen. ¿Cómo fue entonces embarazada María? Escucha bien, fue embarazada por una palabra. Porque la palabra es el esperma de Dios que hace que nosotros recibamos algo y entonces vida se comienza a gestar dentro de nosotros. Y después de nueve meses, esa vida que está siendo gestada dentro de nosotros, pare, da a luz y entonces ocurre un milagro. Santo Dios, yo estaría emocionado con esto. Te estoy diciendo que en este mes vas a dar a luz palabras de las que te preñaste hace mucho tiempo. Que tal vez hubieron palabras que recibiste. Dijiste, ah, yo no sé cuándo esa palabra va a ocurrir en mi vida. Y Dios te está diciendo, en este mes, es un mes profético, Pastor. Yo no sé por qué a usted se le ocurrió hacer el evento en este mes, pero yo creo que fue el Espíritu el que ha unido estos tiempos para hacernos entender.